Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Sí, mi nombre es Alberto Sosa de INTA Cerro Azul Estamos en este día en una jornada a campo relacionada a la fertilización su incidencia en la relación en el suelo y la planta de yerba mate principalmente estamos mostrando los componentes que llevan a obtener una producción sustentable o competitiva si se quiere es decir, la planta tiene que tener una estructura que es el manejo, la poda, en fin, todo lo que concierne al manejo de la planta y nosotros hacemos hincapié en el suelo es decir, que tenga las condiciones químicas, físicas y biológicas adecuadas para responder a las necesidades de la planta entonces, acá es un ensayo, si se quiere, que usamos como parcelas demostrativas a los productores, decisores, en los componentes a considerar en la planificación de su producción en su yerbal la fertilización es una práctica dentro de la relación suelo-planta es decir, una buena estructura, tenemos que adecuar los nutrientes que necesita la planta ahí donde la fertilización entra a jugar su rol es una práctica cara, pero muy importante, definitoria en la producción en los kilos por hectárea entonces, tiene que estar adecuada al nivel que tiene el suelo, a las necesidades de la planta en relación a la estructura que estamos manejando la fertilización propiamente dicho, con los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio principalmente donde hacemos una fertilización a la salida de invierno y consideramos una refertilización o una segunda dosis principalmente nitrogenada en fines de diciembre, enero es una fertilización que recomendamos muy fuertemente porque define en gran medida los kilos a sacar, a obtener en la producción aplicada esa dosis, al voleo, en superficie, nada de enterrar, nada de incorporar en superficie principalmente dirigido a la linea de la planta o si no, si el suelo está sin laboreo, con buena cubierta es decir, un suelo equilibrado podemos hacer la fertilización al voleo en toda la superficie porque el sistema de raíces va a estar en toda la superficie, en todo el suelo por lo tanto, el fertilizante va a hacer contacto con ella y va a alimentar a la planta eso es principalmente, digamos, lo que concierne a la práctica de la fertilización como dijimos, es cara pero importante, dada en base a un análisis químico de suelo y para corregir alguna deficiencia y también principalmente en base a la cosecha nosotros sabemos cuánto estamos extrayendo de nitrógeno, fósforo o potasio y en base a eso hacemos una reposición más un 25% de lo calculado y dividimos en las dos dosis, en las dos fracciones que dijimos principalmente poner una dosis del 50 al 60% del nitrógeno calculado y dejar el 40 al 50% para diciembre-enero así que con eso es lo que estamos mostrando y es una parcela donde, como dijimos, demostrativa es un ensayo completo pero nos sirve para mostrar que lo que estamos hablando que estamos recomendando tiene sus efectos, como podrán ver en las plantas, con una buena brotación con ramas verdes, exuberantes, si se quiere quiere decir respuesta al manejo que estamos hablando de la fertilización en la relación suelo-planta información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria